¿Alguna vez has escuchado sobre el triángulo del fuego? Es una gráfica que representa los tres elementos fundamentales para que exista fuego o combustión. Pues bueno, en mi trabajo ayudando a familias cuyos hijos tienen problemas de conducta, me he topado con un triángulo y tres elementos bastante similares a los del fuego, pero que son necesarios al momento de responder cuando los hijos se están portando mal. Así que presta mucha atención, pues hasta el momento no he encontrado a alguien que aplique los tres elementos del triángulo de forma correcta, o por lo menos no antes de enseñárselo. Y vamos, que si estamos teniendo problemas de conducta, lo más probable es que no estemos aplicando ni un solo de los elementos de este triángulo correctamente. Algo que me gustaría que nos tatuáramos en la cabeza es que lo importante no es que los hijos no se porten mal, lo realmente importante es saber cómo actuar cuando se portan mal, pues tarde o temprano un niño va a tener un mal comportamiento, pues es parte de su desarrollo. Lo que determinará si ese evento le servirá para aprender a portarse bien o a portarse mal es la forma en la que reaccionemos, y ahí es donde entra en juego el triángulo de la buena conducta. Los tres elementos del triángulo de la buena conducta son 1. Señalar que si sigue actuando así obtendrá lo opuesto a lo que desea. 2. Señalar la consecuencia negativa que se ganará por haberse comportado así y si sigue actuando así. Y número 3. Señalar cómo sí debe portarse, pero haciendo énfasis que solamente comportándose de esa forma obtendrá lo que desea. Suena sencillo, pero no basta con conocer los tres elementos, hay que saber aplicarlos. En primer lugar, debemos señalar estos elementos no como una orden, o mucho menos como una petición, sino como si estuviéramos dándole la libertad de elegir. Aunque más bien es una ilusión de alternativa, pues realmente no hay alternativa, ya que ¿qué crees que elegirán los hijos? Aquello que no solo no les dará lo que desean, sino que además les traer una consecuencia negativa o aquello que les dará lo que sí quieren. Aunque como ya te digo, la clave está en la forma en la que planteamos estos tres elementos, y es ahí donde muchos fallan, pero mejor pasemos a analizar algunos ejemplos para que nos quede más claro cómo utilizar el triángulo de la buena conducta. Imagina esta situación. Voy a la tienda y mi hijo empieza a llorar porque quiere que le compre un dulce. Hace berrinche y evidentemente me siento presionado por la vergüenza que me está haciendo pasar. Ahora veamos lo que muchos hacen y es negativo. Primero, si le compro el dulce con tal de que se calle, le estoy enseñando que su berrinche le servirá para conseguir lo que desea. Y adivina que hará la siguiente vez que desea algo. Y por más que hable con él, no dejará de hacer algo que le funciona para obtener lo que desea. Otro error es pedirle por favor que no haga berrinche. Con esto le demuestro que su conducta me está molestando, por lo que le doy la esperanza de que si lo sigue intentando, tal vez pueda terminar venciéndome y consiguiendo lo que desea. Por lo tanto, con esta conducta fomento el berrinche. Otra forma de actuar es simplemente ignorarlo. Eso usualmente no está mal, está bien, pero hay formas aún más efectivas de actuar. Ahora utilicemos el triángulo de la buena conducta, lo que nos llevará a decirle algo como lo siguiente. Anda hijo, sigue llorando, así mejor para mí. Pues todos los que nos están viendo van a pensar, ojalá y no le compre nada a ese niño berrinchudo. Anda, hazlo más fuerte, porque si te portas bien, estás tranquilo y bien portado, va a ser más fácil que te compre algo y a mí se me hace mejor no comprarte nada, así que mejor anda, sigue haciendo tu berrinche. Con esta respuesta le estoy demostrando que no tiene poder sobre mí, por lo que es más fácil que se desaliente de seguir intentándolo. Ahora analicemos el triángulo elemento por elemento. El primer elemento, señalar qué pasaría si sigue actuando mal, se cumple porque le estoy diciendo que si sigue llorando, no le compraré nada. El segundo elemento, que es la consecuencia al mal comportamiento, está unido al primero al no comprarle el dulce. El tercer punto, señalar cómo sí obtendrá lo que desea, aparece cuando le digo que a los niños que se portan bien es más probable que se les compre lo que piden de buena forma. Una persona en medio del berrinche tenderá a hacer lo opuesto de lo que se le pide, por eso más bien le estoy pidiendo que siga haciendo berrinche. De esa forma, si sigue haciendo berrinche, me estará obedeciendo y si deja de hacerlo, estará haciendo lo que yo deseo. Esa es la ingeniería del triángulo de la buena conducta. Es un triángulo que encierra a la persona en un triángulo donde es muy difícil o muy poco conveniente portarse mal. Y en cambio, queda bastante claro todos los beneficios de portarse bien. Pasemos a otro ejemplo común, cuando el hijo llega con malas calificaciones. Los errores más comunes en este caso surgen en parte porque no ponemos el elemento consecuencia y en otra parte porque entramos en batalla con los hijos, haciéndoles creer que con sus buenas calificaciones nos están haciendo un favor. Por lo tanto, con eso solamente nos motivamos para no esforzarse, pues usualmente piensan, ahora para que se le quite a mi mamá, menos me voy a esforzar. Es momento de que apliquemos el triángulo de la buena conducta en este ejemplo, por lo que diremos algo como lo siguiente. Bien, hijo, traes muy malas calificaciones. Eso significa que quieres tener menos beneficios en casa. Me queda muy claro, porque si yo en el trabajo no me esfuerzo, lo más probable es que me despidan, me bajen de puesto o me quiten mis bonos. O sea, que si no me esfuerzo en el trabajo significa que no me interesa tener beneficios o dinero para pagar internet, para comprar videojuegos, aparatos electrónicos. Por lo tanto, lo más lógico es que tú estés pensando lo mismo. Si así quieres vivir, está perfecto. Por lo que te daré lo que me estás pidiendo y reduciremos el acceso que tienes a esos servicios de lujo en un 50%. Y no vas a tener acceso a ese 50% hasta que me demuestres que has terminado tus deberes del día. Mientras tú sigas queriendo tener una vida así de básica y austera, ya sabes que solo necesitas mantener esas bajas calificaciones. Claro que si quisieras tener aún menos privilegio, ya sabes qué hacer. Sigue bajando esas calificaciones. Bueno, hay otra opción, pero no creo que sea tu caso. Hay gente que quiere tener todos esos beneficios y más. Esas son las personas que se esfuerzan en el trabajo, en la escuela y en todo lo que hacen. Si tú quisieras recuperar esos privilegios o aumentarlos, pues evidentemente querrías aumentar tus calificaciones. Yo sé que eso no es fácil, pero sabes que me puedes pedir ayuda para buscar una forma mejor para aumentar tu rendimiento. Si realmente quisieras recuperar y mejorar todos esos beneficios, me compartirías si hay algo que se te dificulta para poder orientarte. O en pocas palabras, pedirías ayuda y te esforzarías. Pero bueno, eso es solo si quisieras ser alguien con muchos beneficios, que en un futuro sea una persona que tenga mucho tiempo y que se divierta mucho, en fin. Pero por el momento yo voy a obedecer lo que me estás pidiendo con estas calificaciones. Pues aquí al cliente lo que pida. En este ejemplo, el primer elemento del triángulo de la buena conducta es señalar lo que sucede si sigue actuando así, en este caso pues si sigue trayendo malas calificaciones. Este punto se cumple al explicar que con sus bajas calificaciones no se está informando que no le interesa tener beneficios. El segundo elemento, las consecuencias, que es el que te digo que muchas veces olvidamos, se cumple al explicar concretamente que se quitará el 50% de sus beneficios y que solo podrá utilizar ese resto una vez terminados sus deberes. Esto es importante porque las consecuencias deben ser claras y precisas para que funcionen. Y el tercer elemento se cumple al señalar que puede pedir nuestra ayuda y que nos puede compartir si algo le está molestando para así poder lograr su objetivo que es tener acceso a todos esos beneficios, que obviamente lo logrará si mejora sus calificaciones. Este también es un elemento que en general olvidamos mucho, pues solemos centrarnos en señalar lo que no se debe hacer, pero se nos olvida señalar los pasos para lograr lo que sí se debe hacer, que a su vez es lo que a los chicos los llevará a obtener lo que sí desean tener. Si aplicamos perfectamente el triángulo de la buena conducta y aún así no funciona, significa que no estamos frente a un problema de disciplina, sino frente a algo diferente, más complicado y que se resuelve de forma bastante diferente. Una de las partes más importantes del triángulo de la buena conducta es la ilusión de alternativas. Como ya le expliqué, es una ilusión porque aunque damos aparente libertad para elegir, en realidad estamos señalando tan claro la diferencia que hay entre actuar bien y mal, que es lógico que los hijos optarán por actuar bien, pues es lo único que les traerá lo que realmente desean. Pero cuando en contra de toda lógica los hijos deciden seguir portándose mal, eso significa que su problema no es de disciplina, sino afectivo, porque no les importa afectarse a sí mismos con tal de contradecirnos y hacernos sentir mal. Es el típico caso de la persona que está dispuesta a quemar su casa con tal de ver arderla del vecino. En estos casos debemos dejar de autoengañarnos creyendo que la solución está en ser más disciplinados y en verdad analicemos qué está pasando en casa o qué pasa con ese chico o chica en otras partes. ¿Qué cosa le está haciendo sentir tan mal que le lleva a elegir opciones que sólo le perjudican? Algo está pasando y si no lo vemos, muy probablemente es porque no lo queremos ver. Pueden ser cuestiones de violencias, de resentimientos, de eventos pasados bastante dolorosos, falta de comprensión, sucesos actuales de cambios importantes como muerte de un pariente, cambio de escuela, en fin. Hay muchas razones que pueden afectar la salud afectiva de los hijos y por ende pueden causar malas conductas bastante severas. Aunque bueno, eso ya es tema de otros videos. Tengo varios en mi canal sobre mala conducta por problemas emocionales que te pueden servir. Pues este no te servirá, ya que no es un problema de buena o mala conducta, sino de un corazón roto. Ahora sí, comparte esta información con todo el mundo al que le pudiera hacer un bien escucharla y por favor, revisa los videos que aparecen en pantalla pues son recomendaciones para ti. Sigue con el buen trabajo, sigue estudiando porque entre más estudies mis videos, más comprenderás el complicado campo de la psicología familiar.